Y ciudadanos entrevistados aseguran que el país no está preparado para enfrentar la enfermedad coronavirus que se originó en China y que ha cobrado la vida de al menos 300 personas. Dicen que el sistema de salud es muy débil para enfrentar epidemias como estas. Bueno, yo soy médico, pienso que salud pública debe tomar las medidas adecuadas, para informar a la población, como el uso de mascarillas, el lavado de manos, es muy importante para evitar el contagio. Bueno, no está preparado porque ni siquiera allá donde está tan preparado, que en China, ¿verdad? Ni siquiera allá están preparados porque se han muerto 300 y pico. Pero Dios no manda cargas que no podamos sustentar. Claro que no. Si aquí no estamos preparados para enfrentar ni siquiera una gripe crónica, los hospitales, los pacientes están tirados en los pasillos, ¿cómo vamos a estar preparados para enfrentar algo tan fuerte? Aquí va a estar... vamos a orar para que eso no llegue, porque aquí van a haber más muertos que vivos. No, porque aquí los médicos no están preparados para eso, entiendo yo. Claro que no, mi corazón. Las autoridades aquí no tienen responsabilidad para eso. Tú sabes que no, que aquí no estamos preparados para eso. Dicen que sí, pero realmente si los hospitales no están preparados ni para enfrentar lo que tenemos, tú sabes cómo son los hospitales de acá, un caos. Mucho menos para enfrentar eso, claro que no. ¿Por qué no tienen los materiales ni nada? Este país no está preparado para eso. Claro que no, no está preparado todavía. ¿Por qué no? Bueno, porque no se puede, todavía no lo aceptamos aquí. No, mi hija, este país no está preparado para eso. No, tú sabes que este es un país subdesarrollado. Además, tienes que darte cuenta que en Estados Unidos entró esa enfermedad, ¿no entiendes? Si en Estados Unidos que es el país de los más desarrollados del mundo, ¿qué tú crees? No, no creo, no. Las autoridades de este país son muy deficientes en cuanto a la calidad de la salud pública. Hace falta mucho por hacer para ese virus. Para contrarrestar ese virus, los países desarrollados, o los países desarrollados, tienen problemas con ese virus. Ahora que seremos nosotros. Las personas entrevistadas en ese sentido dicen que las autoridades sanitarias en el país deben orientar a la población sobre los mecanismos de prevención para enfrentar ese virus.